Hola, mi nombre es Raúl Bendía, soy el subdirector en Trilling Farms Marcellus, Ohio y estoy muy orgulloso de ser agricultor de huevos en Ohio. Nuestro equipo sigue trabajando muy duro alrededor del reloj 7 días a la semana cuidando nuestras aves para que a cambio nosotros obtengamos huevos con alta proteína y altos nutrientes. Nosotros vamos a continuar ayudando a asegurar que nuestras tiendas estén abastecidas con frescos nutrientes huevos para nuestras familias y las estrellas.